El esperado lanzamiento de Star Wars Outlaws. La empresa de videojuegos francesa Ubisoft estrenó el viernes su nuevo título, primera parte de una saga basada en el universo de George Lucas. Disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox XS, la historia sigue las aventuras de una contrabandista, haciendo que el jugador recorra varios planetas al volante de vehículos y naves espaciales. Pocas veces el mundo de la Guerra de las Galaxias ha parecido tan real. Aunque algunos jugadores pudieron probar el videojuego antes de que saliera a la venta y señalaron algunos fallos, que el estudio prometió corregir rápidamente. El viernes el juego tenía una nota de globalmente favorable, 77 de 100, en la página web de Opiniones Metacritic. En la historia de Star Wars, el videojuego se desarrolla entre el episodio 5, El Imperio Contraataca y el 6, El Retorno del Jedi. No cuenta con Caballeros Jedi, ya que el estudio optó por adentrarse en los bajos fondos galácticos, aprovechando la popularidad del personaje de Han Solo, algo que reclamaban muchos fans desde hacía tiempo. Se trata del primer videojuego de Star Wars creado por un desarrollador distinto a Electronic Arts, con quien Disney tenía un contrato de exclusividad que expiró a principios de 2021.